Y sobre todo... Seleccionando lo que a ti te gusta Somos uno de los unidos muy expulentes Desde el básico hasta la unión americana Y hoy rompemos conceptos con nuestra música solidaria Con marcas y bajas hemos demostrado lo que somos y de lo que estamos hechos Y todo esto no sería posible Si nuestro staff técnico y nuestro DJ Que ya están listos para presentarte la mejor música ¡ somewhere içerisado y cuantos por el otro! ¡Oh, no! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Me sufriré, y ya no siento nada, y andando borracho he contestado tus llamadas. Nos vamos a venir, con la presidencia de mi abuelo, y ya no siento nada, y y ya no siento nada, 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 y ya no siento nada. Nos vamos a venir, con la presidencia de mi abuelo, y ya no siento nada, 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 y ya no ¡Gracias! 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 Otra vez ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!